Quedamos como amigas ¿Puedo pasar? No, estoy ocupada Tengo una enferma que me encargaron Que vienes a buscar a mi choza potra Mira, no sé qué problemas hay entre Chepe y tú Pero necesita el remedio que le preparas, Lázara Toma, esto es lo que le preparo para su madre Andar, ya vete que tengo que atender a mi enferma Gracias, que te mejores pronto Sería madrina, esposa de Gabriel El cuadro se llama Madre Amorosa Que ironía no cree para una mujer que abandonó a su hija Esa mujer es... Se llama Cassandra, Cassandra Fragoso Gabriel Durán Sigue casado con esa hermosísima mujer No vengo a hablar de Gabriel Durán ¿Cómo la puedo ayudar, señora? Quiero hacer negocios con usted Dígame Se trata de la compraventa de una hacienda abandonada en Mérida Que puede adaptarse como un hotel de gran lujo Por el momento no estoy interesado en comprar ninguna propiedad Y mucho menos en Mérida No quiero que me la compre Quiero que me la venda A ver, explíqueme En realidad esa hacienda no existe Ni existirá Pero necesito que exista un vendedor Que llegue a un acuerdo con mi marido Sobre el precio de esa propiedad ¿Me entiende? ¿Quiere robarle a su marido? No Quiero asegurarme por venir Lucero Felicidades por tu bebé Gracias Pero no debiste haber venido Sé que la última vez terminamos mal Y que hablé de más Te pido perdón Es que me dio tanta rabia Que tenía que reclamarle a Álvaro El casarse contigo solo por... En fin Perdóname, por favor Claro que te perdono Hasta te entiendo Porque a pesar de que ya nació nuestra hija Álvaro, sigue igual O peor A lo mejor te molesta lo que voy a decirte Pero... ¿Sabes lo que siento al verte a ti y a tu hija? Envidia Sí Envidia Porque yo quisiera ser tu marido El padre de tu hija Me equivoqué, Ramón Estaba enamorada y ciega Pero finalmente comprendí que Álvaro nunca me quiso ¿No sabes cuánto me arrepiento de haberme casado con él? Lucero Te quiero tanto Daría lo que fuera por quitarte toda esta tristeza Julia ¿Te acuerdas cuando llegué a esta hacienda después de casarme contigo? Preparaste una cena con velas Hasta contrataste un trío Al trío lo corregiste Y la cena se enfrió Quiero repetir esa noche, Gabriel Yo sé que el pasado no se puede corregir Pero... Podemos empezar a construir nuevos recuerdos Sí, todo se parece a aquella noche Pero no hay música Claro que hay música ¿Cómo? ¡Marcial! Marcial Muy buenas noches y que disfruten la velada Gracias, Marcial Bueno, ¿no vas a pedirme que bailemos? ¿Bailemos? Déjame pensar No se lo puedo decir No puedo arriesgarme a perderla Sabía que ese infeliz iba a investigar Maldito Nadie va a acabar con mis planes Nadie Adelante Permiso, patrón Ángel Le traigo lo que nos dejó La siembra el mes pasado Eso es muy poquito Es que la cosecha no fue buena Usted lo sabe Pero ese no es mi problema El próximo mes me trae el doble Y si no lo consigue Tú y tu familia se van buscando un lugar para vivir Sí, patrón Con su permiso Llegas muy temprano, hijo Sí, padre Pero usted cree que las cosas se pongan feas No, no creo que nadie se atreva a armar disturbios Aquí, en la casa de Dios Pero siéntate, ven, por favor No, no, no puedo Pero es que usted parece que no conoce a la gente de este pueblo Son de armas tomar Yo confío en la sensatez y en el buen juicio de la gente, Homero Esta boda les molesta y eso lo entiendo Es posible que algunos vengan a protestar Pero no van a llegar más lejos Te lo aseguro Dios lo oiga, padre ¿Por qué quiere que me ponga ese vestido tan bonito? Porque vamos a ir al pueblo, hija ¿A qué? Estamos invitadas a una boda Todo el pueblo va a estar ahí Y yo quiero que te veas bien linda ¿De verdad estamos invitadas? Aunque no lo estuviéramos Tú y yo tenemos que estar ahí A ver, díganme ¿Vamos a permitir que estas cosas sucedan en San Gaspar? ¡Claro que no! ¿Que las mujeres como a la mariposa Se ganen el respeto de todo el pueblo por una boda? ¡No! Hay que enseñarles a vieja cuál es su lugar Por andar de ofrecida ¿Y se quiere casar de blanco como si fuera tan fácil? ¡Es una boda! ¡Es una boda! ¡Es una boda! ¡Es una boda! No debería meterse La mariposa y el profesor no le hacen daño a nadie ¿Cómo de que no? Si se quieren burlar de San Gaspar Y eso no lo vamos a permitir Además Estamos haciendo un favor al profesorcito Porque la mariposa esa va a terminar engañándolo Y con cualquiera ¡Sí, es cierto! ¡Sí, el profesor se merece el respeto! No sabe lo que está diciendo Sí sé lo que estoy diciendo Esos dos No deben entrar a la iglesia ¿Sí o no? ¡Claro! 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 Mira cuánta gente, Gabriel Nos van a linchar No te preocupes, mariposa Todo va a estar bien Nosotros tenemos a nuestra gente Preparada para lo que sea también Porque tiene que haber violencia El día de mi boda Si son todos unos hipócritas Que han pecado más que yo No te preocupes, mariposa No les des el gusto de que arruinen tu vida No me da miedo No lo pasan No, no te gustan Ustedes quédense en la camioneta Hasta que todo esté seguro, ¿sí? Marcialo, acompáñame ¡Hagan silencio un momento! ¡Que no hay! ¡Esta es la casa de Dios! ¡Esta es la casa de Dios, hijos! Y aquí no debe haber disturbios Si no quieren asistir a la ceremonia Pues no entren Pero por favor Retírense a sus casas ¡Nosotros no, señores! ¡Por favor! Nosotros, señores No les hemos hecho nada Que no pueden entender Que Eva y yo nos queremos ¡No vuelvan! ¡No vuelvan a sus casas! ¡Aprendan a perdonar! Como lo hizo Jesús ¿Cuántas veces me he escuchado En mis sermones Repetir la historia De María Magdalena ¿Qué fue Lo que dijo Jesús A los hombres que juzgaban Como ustedes Quien esté libre de pecado Que lance La primera piedra ¡Por favor, no! ¡No pierdas su tiempo, padre! ¡Está así! ¡No va a entender! ¡Quietos! ¡Quietos, hombre! ¡Yo! ¡Quietos! Tranquilícese, padre, por favor Pero entonces tenemos que hacer algo Así que usted y el profesor Métense a la iglesia Las cosas se van a poner muy feas Tengo a mi gente Esperándola, señal No, es que yo no quiero Pero violencia El día de mi boda Métanse a la iglesia Háganme caso, por favor No, yo no me muevo de aquí Tengo que asegurarme De que Álvaro Haga lo que tiene que hacer ¡Dejen pasar! ¡A un lado con un demonio! ¡Dejen pasar! ¡Nomás están estorbando! ¿Qué pasó, Chipe? Todo listo, Gabriel Nomás esperamos tus órdenes Esperen, por favor Déjenme intentar De convencerlos A todos Las mulas no entienden Ni a palos Y usted debería saber Lo mejor que nadie Bueno, pero Dios mío Tal vez lo mejor sería Cancelar la boda Y celebrarla otro día No, no, no De ninguna forma, padre No, no, no El profesor y Mariposa Se casan hoy mismo Gabriel Sí, sí Nuestra gente está lista Esperando una señal Los cinco piones de la hacienda Están listos para ayudar Díganos cuándo Y empezamos a mover A toda esta gente Como si fueran ganado o descarreado Bueno, pues empecemos de una vez Ya saben lo que tienen que hacer, ¿verdad? Bien, va No, pero Gabriel ¿Qué se queda aquí, por favor? Padre, se lo encargo ¡Vámonos! Ya casi llegamos Ya casi llegamos ¡Clará! ¡Clará! Sí, señor ¿No has visto a una mujer? Hace rato que salió ¿A dónde? No, no dijo ¿Y Soledad? Se fue con la niña Julia a la ver Y traigo una angustia Que no me deja tranquila Señor Pero, mi amor Estás hermosísima ¿Rosa? Mi amor No, mira ¡No! ¡No! Que seas feliz 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 Es todo Es todo lo que pido En nuestro Es todo el día ¡El hoy!